Y bueno, también soy docente de producción animal en el IPEA 244, donde trabajamos con la raza ovina, una raza ovina desganada Dorper. Esta charla la daba Hernán Lovera, que es un especialista en parásitos, desgraciadamente no está en persona con nosotros, pero bueno, uno ha sido discípulo de él, así que bueno, espero dignificarlo con esta charla y poder llegar a todos ustedes, principalmente a los estudiantes, no va a ser una charla magistral de parásitos, sino que vamos a tratar, como son todos chicos de la zona y productores de la zona, vamos a tratar de conocer los parásitos que nosotros tenemos aquí en la zona y poder identificarlo. Por supuesto que siempre cuando uno habla de parásitos, de enfermedades, uno siempre tiene que estar trabajando al lado de un profesional. Lo mismo un productor, estar consultando. Pero bueno, por lo menos la semana que viene, cuando ustedes empiecen a hacer prácticos con los ovinos, empiecen a prestar atención a ciertas partes o revisar los animales para ver si encuentran algo. Entonces, antes de empezar a hablar de parásitos tenemos que conocerlos, esto es algo muy sencillo, que son seres vivos que viven sobre otros, en este caso son animales, que viven sobre otro animal a expensadero. A ver, buenísimo. A ver, es que a mí me gusta el escenario. Che, acá se ve bien, así veo si alguien se duerme, trato de levantarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los parásitos? Una vez que están dentro del individuo, los parásitos pueden ser externos o internos. Los externos son fáciles de ver, fácil de ver el daño. Los internos hay signos que te van indicando su presencia. Pero para eso tenemos que conocer los distintos tipos de daños que ellos producen. Una vez, los peores son los internos, porque no los veo. ¿Y ellos qué pueden estar haciendo? Pueden estar generando toxinas que me va a enfermar el animal. Me pueden generar obstrucción. Esto es muy común en los cachorros. Todos ustedes tienen perros, tienen cachorros. Cuando están panzones, dice, tiene parásito. En los corderos pasa lo mismo. Hay un parásito, se llama Ascari, un gusano. Hay mucho, obstruyen, el alimento no pasa y se ponen panzones. Y también compiten por el alimento. Todos estaban hablando, estaban hablando de las proteínas, de las proteínas del queso. Y ellos, una vez que están adentro, vos ves que la oveja come, come y no engorda. O come, come y no me produce leche. ¿Y por qué? Porque esos nutrientes no van a la oveja, sino que van al parásito. Por ende, siempre cuando van a estar con parásito, la producción va a bajar. Si son parásito externo, toda la mayoría de las ovejas, tiene el vellón, tiene lana, va a afectar el vellón. Van a ver que la lana se corta, se empieza a pelechar. Y, en cambio, los internos, principalmente va a estar afectada la producción y, en el peor de los casos, me van a generar mortandad. Y acá hay uno de los parásitos que está en la zona, está presente y que me genera mucha muerte súbita. Y él es uno de los responsables. Y ya le tiro el nombre. Aemoncus contortus, el gusano del cuajo se llama. Entonces, esto es... Ustedes mismos lo pueden estar haciendo, o el productor, se le muere un animal. Y si se quiere sacar la duda, lo abre, mira lo que es el cuajo o el abomaso. Y si tieneemoncus, lo voy a ver así como si tuviera sanguinolento, mucho líquido, como si tuviera vino tinto adentro. Así es como lo noto y después empiezo a ver los gusanos. Entonces, ya le empieza a sonar uno de los parásitos que vamos a estar viendo. Estas son las principales enfermedades parasitarias que tenemos. Vamos a hablar principalmente de tres, pero se las nombro. Los parásitos gastrointestinales son internos, no los veo, me afecta muchísimo la producción y me generan mortandad. Principalmente de los corderos. Las categorías más chicas son las más afectadas. El oestrus, hay nombres que te asustan, es el gusano de la nariz. Que es muy común, que todos ustedes han visto. Es el famoso moco. Es el moco que empieza a salir de la nariz. Es el famoso gusano de la nariz, que ahí lo vamos a ver con detalle. ¿Qué es lo que hace? Es una mosca, es un díptero, es una mosca. En cambio, los gusanos gastrointestinales son nematodes. Son unos gusanos más chicos, unos gusanos más redondos. Pero esto lo tengo que tener en cuenta al momento de aplicar los tratamientos curativos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que prevenir. Tengo que evitar que los animales se me contaminen. Que se contagien. Por eso tengo que conocer el ciclo de los parásitos. La fasciola hepática es un parásito que afecta el hígado. Y afecta el hígado, se llama conducto biliares, por donde sale la bilis. Todos conocen la bilis. Se empieza a meter ahí y cuando empieza a hacer como túneles, predispone a que venga una bacteria atrás y le genera una hepatitis necrosante, que puede llevar a la muerte. Entonces, otra forma. Si veo que se mueren los animales, reviso el cuajo y también puedo estar cortando lo que es el hígado para ver si veo la fasciola. ¿Cómo la identifico? Parece una hojita. Es una hojita como las hojas de la alfalfa. Bueno, después tengo sarna, pediculosis, que son los piojos. La sarna es la sarna. Esos son ectoparásitos. Me afecta la piel y el vellón del animal. Y, por último, la hidatidosis. Ahí nombro la hidatidosis porque es una enfermedad zoonótica. Se transmite del animal al hombre. Y en el ciclo juega un rol importante el perro. Porque no es la oveja la que me va a transmitir el parásito, sino que es así el ciclo. Carneo, carneo en el campo, carneo en el colegio, y le tiro las bíceras crudas al perro. Y ahí puedo llegar a encontrar, en el pulmón, en el hígado, unas bolsitas, como ampollas, unas bolsitas de líquido, donde el perro, ahí comerla, sería el parásito en el estadio inmaduro. Entonces llega al perro, ahí en el intestino el perro madura, y el perro, a través de su caca, de su cese, van los huevos del parásito. A través de ese el perro. Entonces, si yo tengo una quinta, o el perro defeca principalmente en el campo, uno tiene quinta, no lava bien la verdura, los huevitos del gusano, pasa al ser humano, y esa ampolla que tenía, que se llama quiste hidatídico, que tenía la oveja, se me puede hacer a mí, en el hígado, en el pulmón, y en el peor de los casos, en el cerebro. Moraleja, no le den vísceras crudas al perro. Y ahí se termina la hidatidosis. Está bueno, ¿eh? No es tanta ciencia, ¿eh? ¿Hasta ahora han aprendido algo? No hay que darle vísceras crudas al perro, de ovino, ni de cabra. Bien. Bueno, ahí están las pérdidas productivas, que es lógica por todo lo que dijimos. Va a disminuir la producción de carne, de leche, ¿sí? Menor aceptación del macho en la encarnerada. ¿Vieron el oestrus? El oestrus que me genera moco, ¿sí? ¿Ustedes han visto alguna vez cuando las ovejas están en celo? Como las vacas. Las vacas cuando están en celo, ¿qué hacen? No tengan miedo. Se montan, claro. ¿Han visto una oveja montar a otra? No, no se montan. Entonces, el macho las detecta a través del olfato. ¿Sí? Entonces, si tengo esos gusanos en la nariz, le afectan los cornetes nasales, ¿eh? Aparte se le infecta. Usted comienza y inicia con una secreción así como una clara de huevo. Cuando se empieza a poner amarilla porque hay una infección. ¿Está? Entonces, no solamente hay que desparasitar. Por eso busquen al veterinario. Tenemos que llevar el plato de comida a casa. También del antiparasitario hay que usar antibacterianos, ¿sí? Antibióticos. Entonces, el macho empieza a perder el olfato y no puede detectar las hembras en celo. Entonces, me disminuye la encarnerada. Todo tiene un porqué. Bueno, así, bien rápido, ¿sí? Vamos a ver los parásitos externos, ¿sí? Principalmente, y que son de esta época del año, ¿eh? Tengo los piojos y la sarna. Ojalá no tengamos sarna porque es más difícil de combatir. ¿Y cómo los voy a ver? Porque dije que es de esta época. El piojo y la sarna son de invierno, ¿eh? Entonces, los animales, cuando tienen piojo y sarna, ¿qué piensan que van a hacer? Se rascan, exactamente. Se empiezan a rascar. Hasta se empiezan a morder. ¿Vos decís? Cuando ya el ovino se muerde. Recuerden que el ovino no tiene diente en el rodete dentario superior. O sea, para que se muerda es porque está muy molesto. Entonces, tengo en los piojos dos tipos de piojo. Bueno, eso porque de esparasitar. Bueno, me estoy adelantando. Ahí están los beneficios de prevenir las enfermedades, ¿sí? Uno tiene que prevenir. Y estuvo bueno todo lo que exponían antes. Y le decían, cuando mostraban ahí los técnicos del INTA, Agustín, los corderos no se tienen que subir al comedero. No tienen que hacer pis y caca en el comedero. No tienen que defecar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo ingresan los parásitos gastrointestinales al cordero? Por la boca. No hay otra forma. No le entra ni por la piel, ¿sí? Ni va a saltar. Imagínense, no se ven. Los huevos son microscópicos. Las larvas son microscópicas, ¿sí? Entonces, ingresa por la comida. Entonces, estas son imágenes. Son todos rodeos de acá. Majadas de acá. De acá de la zona, ¿sí? Aparte uno realiza la actividad privada, ¿sí? Son todas majadas de acá. Y esta está hecha a propósito. Porque sabía que venía. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. No tirarle el alimento en el suelo, ¿sí? Porque los animales, el ovino principalmente, y la mayoría de los productores los termina encerrando de noche. Pasa gran tiempo de su vida en el corral y está toda bosteada. Y si tienen parásitos, los parásitos están en la bosta. Y si yo le tiro la comida en el suelo, están levantando los huevos de parásitos. ¿Eh? Entonces, ¿qué aprendo de todo esto? Que son campos de la zona y todos los productores, lo que tengo que aprender, que los productores no son todos iguales. ¿Sí? No son todos los productores ovino iguales. Tienen diferentes... ¿Cómo le va, profe? Gusto. No todos los productores ovino son iguales. Tienen diferentes tipos de razas, diferentes tipos de manejo, diferentes objetivos, diferentes pasturas. ¿Eh? Hay pocos, como yo digo, hay productores de ovino y hay tenedores de ovejas. Aquel que no le hace un pastito a la oveja, ¿sí? O la tenga... No, las tengo para que me limpie el cuadro de la casa. Bueno, ahí ya pasas a ser un tenedor de oveja, ¿eh? Hágale en un verdeo. Tírele en un granito. ¿Sí? Yo lo cargo, cargo siempre a un productor. Digo, tirale un granito de maíz. Me dice, no, no lo conocen. Lo escupen. Así que... Pero bueno, es la cosa linda de andar por el campo. Bueno, ahí. Vamos a conocer los parásitos. Entonces, los parásitos externos, tengo la sarna, los piojo, y bueno, y las bicheras. Las bicheras son bien de verano, ¿eh? Bien de verano y son actividades que realizamos con los ovinos. Descolamos, castramos, señalamos, esquilamos, ¿eh? Son muchas actividades donde se realizan cortes y realizamos cortes en la piel y en el verano, primavera, verano, son muy fáciles de embicharse. Y ahora nos encontramos en el invierno con la sarna y con los piojos. Esto tan solo... Los piojos, tenemos dos tipos de piojos. Masticadores y chupadores. Succionan, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que aprender? Es solamente ver la imagen y saber que los masticadores los voy a encontrar sobre el lomo del animal. Entonces, ahora, cuando revisen, cuando vayan al práctico, si ven animales rascándose, observen. A los masticadores les gusta el calorcito, entonces se van a ir al lomo. A los chupadores les gusta más la sombra. Entonces los voy a encontrar más en la región del vientre. Entonces, uno conociendo los parásitos y el daño va a ser lo mismo. Va a afectar principalmente lo que es la producción de lana. Y con la sarna ya es más difícil porque la sarna, si se van a encontrar sarna, es de denuncia obligatoria, ¿sí? Deberían hacer la denuncia obligatoria. Y, por supuesto, la sarna es una enfermedad también zoonótica, se puede transmitir a ustedes. Por ende, siempre trabajen con un profesional y trabajar con guantes. Y tengo tres tipos de sarna. Y, bueno, aprovechando acá con la gente de la rural y le comento que hay productores, cuando se hace la rural, ¿sí?, en septiembre, nosotros hacemos admisión. Todos los animales que ingresan los revisamos para ver si están aptos. Y cuando revisamos, también revisamos, y van a ver ahí, ¿sí?, revisamos lo que es la parte de la cabeza, revisamos los rodetes dentarios, revisamos las patas y revisamos los escrotos, ¿sí?, de los machos. No solamente por la parte reproductiva también, sino buscando la presencia de sarna. ¿Ven? Una, más allá de los nombres, hay una que es la soróptica, todo el cuerpo del animal, la sarcóptica, lo que es la cabeza, y la chorióptica es lo que es pata, ¿sí?, ¿observan eso? La sarna es un habitante de la piel. Los piojos están por encima de la piel. Ellos están dentro de la piel. Y nosotros nos podemos contagiar, ¿eh?, ¿ahí lo ven? Son casos extremos. Son de denuncia obligatoria. Lo bueno es que los parásitos externos los puedo estar combatiendo a todos con lo mismo y con los mismos principios activos, ¿eh? Hay una cosa que me olvidé, ¿sí? Bueno, y uno lo puede estar observando acá. La sarna, ¿cuántas patitas cuento?, ¿eh?, ocho. Y en los piojos, cuento seis. Entonces, uno es un ácaro, un arácnido, el de ocho patas, y los piojos son insectos, ¿sí? Entonces, lo puedo estar... Se usa mucho en la Patagonia lo que son los baños, los baños de inmersión de los animales. Puedo estar utilizando inyectables que se usan mucho... Bueno, esto cuando hablemos de antiparasitarios, sí hay que tener en cuenta, hay que rotar los antiparasitarios, usar la dosis correcta, ¿eh? Pero se usa mucho lo que es ivermectina, doramectina. Si tengo el problema por primera vez, me lo controlan bien. Ahora, si lo estoy usando siempre, tengo que buscar otra alternativa. Y el purón es la colocación del antiparasitario por encima del animal. Bueno, miren todo eso. Ustedes dicen... Como en las clases, ¿viste? Cuando te tiran números, te tiran algo grande. ¡Ah, no quiero saber nada! Todo eso son los parásitos, que puedo encontrar los parásitos gastrointestinales. Pero lo que a mí me importa, y son los que están acá, presentes, y le aseguro que en todos los campos de la región, y a uno como veterinario, cuando te llaman, siempre son por los mismos. Y Hernán Lobera había hecho un estudio y vio que la prevalencia en todos los establecimientos de la zona es alta. ¿Sí? Son lo que es? El aemonco contortus, o el gusano del cuajo. ¿Eh? Son todo el agrotécnico, sexto año, séptimo, ya han visto el sistema digestivo, el rumiante, lo conocen a la perfección. Y yo de acá le veo la cara a todos. Entonces recuerden, retículo rumen, el omaso y el abomaso, o estómago verdadero. Ahí es donde va el aemoncus, o el gusano rojo. ¿Por qué gusano rojo? Porque es rojo. ¿Y por qué es rojo? ¿Se imaginan? Es el Drácula de los parásitos. Entonces, ¿qué se alimenta? De sangre, claro. Y por eso se ve rojo, ¿sí? Y por eso el contenido tiene un color vino tinto, ¿sí? Yo lo abro y voy a ver este color vinoso, sanguinolento, adentro. ¿Eh? Adentro ese abomaso. ¿Y qué pasa con el aemoncus? Bueno, el aemoncus es muy común, de la época comienza a principio de primavera y actúa en otoño. Ya dentro de unos días el tipo se va a dormir. ¿Por qué? No le gusta el frío. Y ahora ustedes me dicen, se va a dormir. ¿Dónde duerme? Eso se llama hipobiosis. El tipo va a ingresar en el ovino y se va a meter entre las glándulas del abomaso. Y ahí va a quedar dormido unos tres meses, cuatro meses, ¿sí? Hasta que comience la primavera. Entonces, ¿es necesario desparasitar en ese momento? No, porque el tipo está dormido, no está activo. ¿Sí? Y el antiparasitario este no llega. Y, pero sí, me voy a encontrar ahora con el trichostrongilus este. Suena difícil en nombre, pero... A ver si tengo... Ahí están. Ahí están los dos. ¿Sí? Esos son los signos que voy a tener. En el aemoncus, como es la palabra, dice que es hematófago, se alimenta de sangre, entonces el animal se va a poner anémico, ¿sí? Anémico, blanco. ¿Por qué? Porque le faltan los glóbulos rojos. ¿Eh? ¿Dónde es la parte más común de observar, sí? Es la conjuntiva del ojo. Y hay un método que se llama FAMACHA. Hay una tablita donde voy comparando las coloraciones. Práctico, espectacular para los profes. ¿Sí? Semana que viene imprimen la tabla FAMACHA, los ponen a todo con las ovejas. ¿Eh? Ya le voy armando. Ya le voy armando el práctico. FAMACHA, condición corporal. Y otra, porque a veces puedo ver los animales anémicos y digo, ¡Uy, tiene parásito! Y cuando le abro la boca, no tiene dientes. ¿Sí? Entonces el tipo no come. Entonces la anemia puede ser o por los parásitos o por la falta de comida. Entonces, vamos a empezar a usar el criterio. ¿Eh? Ahora, si me come, me come y no engorda, y clavadísimo. ¿Sí? Que es parásito. Y bueno, acá está el profe del INTA, que lo vamos a tratar el tema también. Vamos a HPG. ¿Sí? Lo ideal es hacer un complemento, tomar muestra de materia fecal y hacer un HPG, que es un recuento de huevos de parásitos por gramos de materia fecal. Entonces, uno lo que tiene que ver es que según la cantidad, hay veces que... Es más, muchos de nosotros podemos estar con parásitos en este momento y no tenemos signo. ¿Por qué? Porque la carga parasitaria es baja y nuestro cuerpo la soporta, ¿sí? Está en equilibrio, convive. Pero cuando la carga parasitaria empieza a elevarse, que eso me lo determina el HPG, me puede estar indicando que es el momento de desparasitar. Entonces, yo ahí hago desparasitaciones estratégicas. Entonces, cada gusanito se alimenta 0,05 mililitro. Si yo llego a tener 5000 gusanos dentro del cuajo, me están consumiendo por día 250 mililitros. Botellita de Coca-Cola, no, no tengo que decir la publicidad. Botellita de gaseosa, chiquita, por día. Por eso me vienen las muertes súbitas. Ustedes recuerden que más o menos de sangre tenemos un 10% del peso vivo. Así que un corderito de 5 kilos, medio litro, la mitad se lo mandaron los gusanos, listo, al otro día el cordero muerto, muerte súbita. ¿Qué harían entonces? A ver si entendieron algo. No tengan miedo. Después me hacen las preguntas y ahí hago agua. Lo abren. ¿Qué van a mirar? ¿Eh? Lo dijiste, dale. El cuajo o el abomazo y lo voy a ver todo sanguinolento y va, voy a ver los gusanos. Y un signo subclínico, como el tipo se alimenta de sangre, se alimenta de proteínas. La sangre tiene proteína y la función es chupar el líquido. ¿Sí? Por eso la sangre es líquida. Entonces, si el gusano se alimenta de la sangre, se alimenta de las proteínas de la sangre, la sangre pierde efectos móticos. Entonces, ese líquido de la sangre empieza a pasar a los tejidos. Y algo muy común, pero muy, muy común, es esto. ¿Sí? El edema por debajo de la mandíbula, o cuello de botella le llaman. Entonces, si usted ve en un cordero así con edema y hacen el famacha, le miran la conjuntiva, es blanca, es casi 100% que tiene aemoncus. Bueno, eso es para conocer un poco el ciclo, ¿sí? Y son valores promedios. Si yo me pongo, es biología, ¿sí? Ahí están los valores de promedio de la población de los parásitos gastrointestinales. Entonces, ¿para qué me ayuda a mí? Me ayuda para prevenir, ¿sí? Porque el ciclo empieza acá, con las heces del ovino, y ahí están los huevos del parásito. Y observen, estos son los huevos del parásito, y eclosiona y sale una larva pequeña, L1. Al otro día, ¿sí? Pasa a L2. Y más o menos, a los cinco días, pasa a L3. Y ahora ustedes, seguro que dicen, ¿qué me importa a mí? ¿Qué L1, L2, L3? ¿Saben por qué es importante conocer esto? Porque la L3 es la infectiva. Si la oveja, el cordero, se come una L1, L2, no pasa nada. Ahora, se come la L3, el L3, y ahí empieza, ¿sí? Esa es la que me va a infectar el animal, es la que me va a enfermar el animal. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Que más o menos, me lleva cinco días. Cinco días llega a L3. Entonces, ¿y yo cómo puedo prevenir? Haciendo pastoreo. ¿Qué tipo de pastoreo? Rotativo. ¿Cuánto tiempo voy a tener los animales en ese piquete que hice? Y tenerlos cinco días. Ya con el día sexto, ¿sí? Y más, si hago un pastoreo muy intensivo, llego hacia abajo, tengo altísimas probabilidades de que mis animales se me contaminen. ¿Eh? Se contagien. Entonces, esto me va abriendo la cabeza para ir previniendo las parasitosis gastrointestinales. Rotación. Hacer rotación de cultivo. ¿Cuánto tiempo de permanencia? Y cinco días. El famoso que cuando estudiamos la alfalfa, vieron que soy ingenio agrónomo también, así que... Algo de alfalfa, ¿sí? Ah, era. No, pero cuando volví a estudiar, ¿sí? ¿Se acuerdan? El siete por cinco, o el cinco por siete, ¿eh? Para ir haciendo los potreros, ¿eh? Entonces, tenerlos cinco días. ¿Y qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer comer hasta el fondo, hasta abajo? Lo ideal sería que no. Después va a depender de cada tipo de pastura. Por ejemplo, si es alfalfa... Seguro un productor va a decir, sí, se te van a empastar. Bueno. Pero... Es un riesgo, una de las metabólicas. Adaptemos... No mandemos a las ovejas hambriadas, entonces digo, no mandé a las ovejas hambriadas a la alfalfa, no se te van a empastar. Entonces, si una alfalfa vos la hacés comer al ras, no la tengas más de cinco días, ¿sí? Si son verdeos, los verdeos hay que dejarles unos cinco centímetros, porque ahí están todas las reservas para que ellas puedan rebrotar. Entonces, yo haciendo comer la pastura hasta unos cinco centímetros, evito que me estén levantando los parásitos. ¿Vamos abriendo la cabeza? ¿Sí o no? Ahí están para... Así es como lo voy a ver. Ese es un abomazo abierto, ¿sí? ¿Ven? Color sanguinolento. Y ahí se encuentran las larvas. Bueno, se dice que tiene forma de palo de barbero. ¿Vieron? ¿Vieron los palos cuando van a las barberías? Yo, chico, hace mucho que no voy yo, ¿eh? Ustedes sabrán. Pero he visto, ando por la calle y veo, ¿ven los palos de barbero que tienen ese color rojo y azul que da vuelta? Entonces, acá, esto es el intestino que gira y al tener sangre se ve rojo. Las hembras tienen unos tres centímetros de largo. Y el macho... Bueno, o sea, el máximo que vas a encontrar son gusanos de tres centímetros y de un centímetro, centímetro y medio, generalmente son los machos. Bueno, eso es más de lo mismo, es lo que estábamos hablando, ¿sí? A ver, si ustedes en esta imagen ven que esto me había olvidado. El gusano no trepa, son chiquititos, no trepan. ¿Quién es lo que ayuda a trepar? Es el rocío, el agua, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Si voy a alargar los animales, tengo que esperar que pase el rocío. La gota se seca, los gusanos van cayendo hacia el suelo, tengo menos probabilidades de que mi animal lo esté levantando. Este es el famoso trichostrongilus, con el que me voy a poder encontrar ahora. Son unas diarreas bien verdosas. Además, todos conocen la materia fecal. Las heces de las ovejas y la cabra, ¿cómo son? Son todas pelotitas, exactamente. Ese, ¿cómo le dicen en el campo? La famosa churretera, ¿está? Si está con churretera, tengo dos opciones. Una, o los mandé un verdeo. Si le digo verdeo de invierno, ¿qué me dicen ustedes? Tírenme un nombre, a ver. Avena, muy bien. Avena, centeno, cebada, trigo. Tritica, no, no, no. ¿De dónde son? De cabana, vamos. Qué profe de producción de forraje que tienen. Muy buena. Entonces, ese es otro motivo, ¿sí? Mandarle un verdeo muy tierno. Entonces, no hay que confundir, por eso hay que hacer el HPG. Bueno, esos son los momentos críticos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Solamente le voy a hacer hincapié en la oveja. En la oveja lactando, perdón, gestando. Le cuento, la oveja tiene una gestación de cinco meses, cortas, cinco meses, ¿sí? Los últimos 50 días, cinco meses, 150 días, ¿no? Los últimos 50 días se llama G2. Y ese es el período crítico. ¿Por qué? Porque los requerimientos de la hembra son altísimos. ¿Por qué? Porque crece el feto un 70% del peso al nacer. La hembra empieza, los productores le van a decir, y ya está bajando ubre, ¿sí? Empieza a bajar ubre porque empieza a formar la ubre, ¿sí? Que es la fábrica de calostro y después de leche. Y todo eso manda muchos nutrientes. Entonces, baja la inmunidad de la hembra. Y al bajar de la inmunidad de la hembra, si tiene parásitos, la hembra se lo está bancando a los parásitos. Porque si le bajan la inmunidad, empieza a aumentar el número de parásitos. Y si empieza a aumentar el número de parásitos, empieza a aumentar el número de huevos que empieza a alargar a la pastura. Y son muy pícaros los parásitos. Saben que, si baja la inmunidad de la hembra, saben que se vienen los corderos. Y a ellos lo que están apuntando es poder parasitar. Estas son técnicas indirectas o subjetivas. Por eso hay que carabañar a los animales. Hay que registrar. Porque yo los mando ahora a hacer un práctico. Toman condición corporal. Son todas pampintas. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Entonces, hay que identificarlas. Entonces, medir condición corporal. Ahora, como yo les decía, que está correlacionada con los dientes. Si tiene comida el animal, tiene diente, y la veo comer, y está en una baja condición corporal, y casi seguro que el problema es parasitario. Ahora, si no tiene diente, es la abuela de las abuelas, y está flaca porque no puede comer. Este es el famoso FAMACHA, que hay una tabla que la pueden estar imprimiendo. En las redes están. ¿Ya estoy terminando? Bueno, espera. Chicos. Bueno, y ya está terminando la presentación. Bueno, esa es la mosca, la mosca de la nariz. Ese es un parásito externo. ¿Y por qué lo puse junto con los parásitos gastrointestinales? Porque el tratamiento, los antiparasitarios que puedo estar usando, hacen tanto efecto sobre los parásitos gastrointestinales como el oestrus o mosca de la nariz. Entonces, uno tiene una batería de antiparasitarios para poder usar, que pueden ser orales o inyectables. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? O sea, dos cosas. Una, le puedo estar poniendo el fórmula 1 de los antiparasitarios, pero si están los animales hacinados, los tengo hacinados, y los tengo en un lugar con altas cargas parasitarias, no existe el mejor antiparasitario. Por eso siempre le digo, trabajen con un profesional donde hay que rotar los antiparasitarios, no usar siempre el mismo porque eso genera resistencia. Hay que hacer el cálculo correcto de dosis, si yo le pongo dosis de menos, no le voy a hacer nada. Si pongo dosis de más, sí, voy a combatir hoy, pero de acá tres años voy a tener resistencia, porque los pocos que sobrevivieron generan resistencia ante ese antiparasitario. Y muchísimas gracias. Gracias, chicos. Espero que haya servido. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.